Miras el cielo, como haces el águido, pero te enfermaré de los artes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. de emoción hoy tus ojitos colores colores de amor yo naceré la vamos a poner la vamos a cantar todos vosotros ¿les parece? ahora, yo pienso mira, niñita, y ustedes suben ¿ya? nena, niñita me voy a llevar a la venta una brillante de amor verás el cielo que un día nace el ángel que fue permanente emoción fue permanente emoción hoy fue la que me denunció la hija con tu nombre con ojo de Cristo de amor si ya no 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 que no 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 la de verdad si estuvieron acá arriba sonar como un angelito de eso, me pueden quitar la pega de verdad sonarán muy orgullosos Sigue atento a las redes porque lo voy a subir Quizá todos ustedes están caminos